Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy en concreto os quiero hablar del tablero perforado de la multiplicación. Este es un material que se utiliza a partir de los 6 años y medio de edad y siempre cuando el niño o la niña ya tengan adquirido el concepto de la multiplicación y ya lo hayan trabajado al menos con otros materiales como pueden ser el banco o las estampillas. Si queréis saber en qué consisten estos materiales o cómo se utilizan no dudéis en ver nuestros vídeos anteriores. Con este material trabajamos tanto el proceso de la multiplicación como el refuerzo de las tablas y su memorización y además de forma indirecta también trabajamos otras cosas como la agilidad del cálculo mental o la agilidad en torno a las operaciones. Con este material necesitamos el tablero perforado de la multiplicación y necesitaremos una ficha roja, 100 bolitas de color rojo, unas tarjetas con numerales del 1 al 10 y en este caso yo tengo aquí una caja preparada con todas las multiplicaciones con todas las combinaciones posibles entre todos los números del 1 al 10 porque son los números que podemos trabajar con este material y además porque son los números que trabajamos a esta edad. ¿Vale? ¿Este tablero en qué consiste? Bueno pues este tablero tiene 100 perforaciones. 100 perforaciones en las que dividados de las bolitas iremos colocando el resultado de nuestra multiplicación. Para saber qué estamos multiplicando utilizaremos estos orificios. Este orificio grande de aquí tiene una ranura por la cual podemos meter nuestros numerales y saber cuál va a ser nuestro multiplicando. En la fila superior veis que tenemos números del 1 al 10. La ficha roja que cuando no la usemos estará aquí colocada nos servirá para indicar nuestro multiplicador. Por ejemplo si queremos multiplicar 1 por 5 la colocaremos en el número 5. Vamos a ver un poco más en detalle cómo se utilizaría este tablero. Cogemos cualquier multiplicación que encontremos en nuestra caja y nos ha tocado 8 por 2. Muy bien pues necesitamos lo primero el multiplicando que es el número 8. Buscamos en nuestra cajita de numerales el número 8. Aquí está. Y lo colocamos. Y tenemos 8 por 2. Colocamos nuestra ficha roja en el número 2. Y comenzamos a operar. El 8 una vez es 8. Así que colocamos el 8 una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos. El 8 dos veces es 16. Así que colocamos el 8 una segunda vez. Y tendremos 16 bolitas que si no nos acordamos del resultado de la multiplicación siempre podemos contarlas para chequear. Como veis es muy útil colocar nuestro círculo rojo en el número por el que estamos multiplicando para saber en qué momento tenemos que terminar de operar. Y hasta aquí una explicación de en qué consiste este material. Si queréis conocer más en profundidad cómo se utiliza o cómo se lo presentamos a los niños no dudéis en ver nuestro siguiente vídeo. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos en el próximo.